La asamblea tenía una orden del día y dentro de ese orden del día el punto 4 era pedir autorización a la asamblea para poder hacer la obra, o sea continuar la obra de cloaca en el sector sur y también se le pedía autorización para que la cooperativa pueda conseguir los fondos necesarios si el presupuesto de la obra supera los aportes que hacen los asociados, entonces teníamos que ver de poder pedir esa autorización. Hemos logrado el apoyo de los delegados presentes y eso es muy importante porque yo creo que es una obra que es entendible, que hay que hacerla y bueno, así que eso nos ha satisfecho mucho en este sentido de lograr el apoyo. ¿Ya se habla de alguna fecha tentativa en la cual se daría formalmente el inicio? Bueno, eso lo ha establecido ya el Ejecutivo y a través del decreto que según él lo ha anunciado en un momento, es para el 31 de julio, estamos con todas las tareas previas para poder llegar a esa fecha y poder comenzar con la obra. Ni bien tengamos ya conocido un poco más y con certeza, digamos, y transparencia lo que es el presupuesto de la obra del sector sur, entonces ya nos reuniremos con el municipio y podemos hacer una conferencia de prensa donde se puede dar todos los anuncios correspondientes y también a los más interesados que son a los frentistas del sector sur. Finalmente, Susana, ¿qué balance le merece esta jornada? ¿Con qué se va una vez finalizado lo que fue esta revisión del ejercicio 61? Sí, el ejercicio 61 que fue bastante compleja la situación, que ya es de público conocimiento, que hemos tenido algunos problemas con el sistema para poder facturar el gas, entonces que se ha podido cerrar en tiempo informa el balance y por eso lo hemos presentado de acuerdo a los plazos establecidos, realmente satisfecha porque uno ha logrado cerrar un ejercicio donde la cooperativa siempre tiene sus aspectos positivos en este caso y también el apoyo de los delegados y que eso es también muy satisfactorio para poder continuar en este trayecto que tenemos hacia una cooperativa que tiene que crecer día a día por las demandas que tenemos de los mismos socios y de la misma sociedad y la misma comunidad de Arroyito.